El volumen de juego, goles, base ofensiva, el justo premio lo obtuvo apenas a los 10 minutos cuando Ronchetti va a aprovechar un saque de esquina, exceso de confianza ahí en la parte banca o algún descuido de la marca, le permite a Ronchetti cerrar bien en dos tiempos para vencer a Externo Luis con la primera anotación. Ya esa prisa había llegado antes un par de veces con posibilidades, una verdad que este gol no sorprendió a nadie y tampoco sorprendería el segundo gol del minuto 20 por intermedio de Jekyll Medina que veremos ahorita también en este resumen de la primera parte. Esa prisa ha sido más equipo en términos generales hasta que llegó el descuento de Graybin Méndez que también les mostraremos en breve. Todas las miradas puestas sobre Álvaro Saborío para ver qué puede hacer el goleador esapisista. Y siempre pues ahí ha estado con algún tipo de acercamiento pero todavía no encuentra la llave. El que sí la encontró fue Jekyll Medina a los 20 para este segundo gol que aumentaba la cuenta y le permitía a esa prisa vivir los mejores momentos del partido. Con tranquilidad, con solvencia, con eficacia. Jekyll logra cerrar aquí para dejar estático a Dexter una acción donde también fue muy tibia. Bueno y Eric Scott que sabe abrir juego y hacer grandes pases invita a Graybin Méndez para rematar cruzado, cerrar en forma oportuna esta muy buena acción ofensiva del cuadro verde, blanco, al 37, Limón llega al descuento, una anotación que le mete en el partido y deja la impresión de que Limón puede hacer algo más pero repetimos fue solamente un premio a una inspiración de momento porque esa prisa ha sido superior. Estuvo cerca en dos ocasiones de lograrlo y esa prisa por los tramos se vio enredado o confuso en su planteamiento esperando al rival o viéndose superado por él. Algunos intentos de larga distancia, mayor efectividad ni potencia y esta acción que ya comentará Ramón Luis Méndez pudo haber cambiado el destino de este juego cuando Jekyll se barrió peligrosamente en su propia área. había otro cierre aquí, un centro bastante ajustado y esa prisa lo olvidó de dejar de coordinar las mismas oportunidades que tuvo en la primera parte. y la primera parte de este juego cuando Jekyll se barrió en su propia área y este juego y el fin. 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 Cerrando el corner Frente al arco Libre sin barca Llego el segundo Zapriza 2 Limón 0 Termina viéndose muy fácil Como entra ¡Gol! 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 En el partido del equipo limonense en una jugada muy bien ilfanada con mucha calidad la hicieron Creo que me salieron las cosas bien y anduve buscando el gol pero bueno y no se me dio esta vez ¿Físicamente se sintió bien? Sí, físicamente me sentí muy bien No, 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 siento que ganamos que es lo importante después de lo que pasó el domingo y ahora el equipo ya sabe que tenemos que seguir con esta racha ganadora ¿Este es el mejor Álvaro o tienes mucho por mejorar tú hoy? No, todo el mundo me conoce sabe que yo puedo dar mucho más y no, eso es lo que vengo a dar todo por este equipo ¿Vio la gente? ¿Cómo lo despido? Sí, sí, me siento muy contento desde que llegué desde que la gente supe que venía he sentido el apoyo y no, yo le agradezco a todos los que vinieron hoy y también que los jugadores se están entregando al máximo Gracias Álvaro Con mucho gusto Bueno, habíamos solicitado a alguien de Limón pero no nos lo trajeron Bueno, aquí viene